¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! Como coordinadora de esos refugiados no tengo palabras de agradecimiento a todos los donantes del pueblo español que se han volcado con nosotros se siguen volcando, esperamos que lo sigan haciendo y que no nos abandonen Gracias, mil gracias a todos vosotros, porque sólo el pueblo ayuda al pueblo ¡Gracias!